El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, comentó que ya se puede consultar en la página oficial de López Obrador. Tres nuevos informes de NAHIM, el análisis técnico de la Academia de Ingeniería, el del Colegio de Ingenieros Civiles de México y el de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Del análisis realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México se concluye que con la información disponible, la única solución factible, viable y confiable, con todos sus retos por atender, es continuar con la construcción del NAHIM. El estudio realizado por la empresa Mitre, consultora reconocida internacionalmente como especialista, en aspectos aeronáuticos, determina muy claramente que la única solución es la de un nuevo aeropuerto en Texcoco. Como lo es el NAHIM. El informe es claro al señalar que no es posible atender el problema con la solución de mantener la actual terminal Mazuna en Santa Lucía. La operación simultánea es incompatible por conflictos de operación y, especialmente, por asuntos de seguridad de la navegación aérea. Podría asomarse una consulta ciudadana. Espril confirmó que realizarán una encuesta, en paralelo a la consulta ciudadana, para decidir el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México. ¿Van a hacer consulta y encuesta? Van a hacer tal vez las dos cosas, dijo el ingeniero a su salida de la casa de transición. También descartó la participación del Instituto Nacional Electoral, quien ha comentado que por cuestión de tiempo y de acuerdo a la ley, no es viable realizar una consulta popular de esa magnitud. La consulta ciudadana se realizará el próximo 28 de octubre, sin embargo, Jiménez Esprigo aseguró que aún no se ha planeado cómo se llevará a cabo. Con información de la página web.